Música Ok, ok, lo prematito es deuda Hoy se rompe todo más de lo que ya se rompió O sea, miren, les muestro Vamos a ir a una nueva pestaña, vamos a poner YouTube Miren, eh Vamos a ir a la pestaña de tendencias Tendencia 1 Flamingo Dejen de hablarme, por amor a Dios Tendencia 1 Flamingo Star Pedrito M Hace 2 días 1.2 millones de visitas 1.2 hace 2 días Hermano, rompimos todo O sea, esto rompe cualquier tipo de récord Que podría yo haber hecho en algún pasado O sea, en 2 días 1.2 millones de visitas Y esperen, hay algo más Tendencia 1 Flamingo Star Pedrito M Ahora Tendencia 2 Flamingo Star John Swag Medio millón de visitas Hermano ¿Qué mierda pasó? ¿Alguien me puede explicar qué mierda hice? Como dije Lo prometido es deuda En el video de hoy Ustedes Van a ser Los que lleven el Flamingo Star A otro nivel Porque yo les pedí a ustedes Que cuando saliera la canción Me manden videos con el hashtag Flamingo Star Challenge Y que ustedes, bueno Me manden videos Bailando la canción Compas o yanquis Pero no todo acaba ahí Estuve chusmeando un poco el Instagram Antes de grabar este video Obviamente Y me encontré con esto Flamingo Star Challenge Miren 2.200 publicaciones O sea, si yo entro Miren esto, es impresionante realmente Miren Entro al Flamingo Star Pa, 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 pa Uno atrás del otro Uno atrás del otro Cuestión Aparte de que en su mayoría Participó gente Obviamente de Argentina John Swag Es un negro yanqui Y él tiene público Negros yanquis Y obviamente Por lógica Participaron en el challenge Negros yanquis Así que en este Y suscriptores bailan como yanquis 2 Van a ver participando Yanquis De verdad Ok Pero antes de empezar a ver Todos estos videos Que la verdad O sea ¿Por qué hay una foto mía ahí? ¿Por qué está el negro del whatsapp? ¿Por qué hay un tapir? O sea Empezamos bien Empezamos bien Antes de empezar a ver los videos Quiero que vean algo Ah, no sé si se verá Voy a tener que correr la cámara de nuevo La puta madre Miren, eh Recuerdan que en el video anterior Les dije que comenten Algún youtuber Para imprimir su cara Llegarlo en el tablero de los dardos Yo les dije que el youtuber más comentado Era el que iba a ganar ¿Y quién imaginan que ganó? ¡Ofe! ¡Qué pe! A ver si le pego En la cara La puta que... Otra vez, eh En el ojo ¡Aaaah! Una más, una más, una más, eh ¡Ja, ja, ja! En el medio de la nariz ¡La mingo está! Pero, pero No solamente me conformo Con tenerlo en ese rincón A lo lejos En una pared que está sola No, 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 no Vamos a pegarlo En el ropero Voy a cortar un poco de syntax ¿Cómo mierda? Acá Ahí va Perfecto Ahora tenemos un bufe En el armario Bueno, sin más bla 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 Ya la intro se está haciendo Demasiado larga me parece Tengo ganas de otra manzana Ahí vengo Ok, ahora sí Empecemos con esto ¡Aaaah! Pati-6 Lamingo Star No sé bailar Ver Hice mi intento Ah, debe ser de México No, me manqué todo ¿Por qué mierda tiene una foto Del pañordo recortado en la cara? Ahora que mi canal creció Y empiezo a tener público De otros países Es muy loco saber Que gente de México Se recorta un pañordo en la cara O sea ¿Qué? Ok, bueno Pati-6 Ya más o menos entendimos Lo que va a tu baile Dios santo Si ya empezamos así No me quiero imaginar Lo que sigue, hermano ¿Por qué? ¿Por qué Howard de Alien? Ya no me da miedo Ya no me da miedo Auxilio Pero antes os quiero dedicar Un baile De una canción Que salió ayer Es nueva Y creo Que va a ser un éxito Creo Tampoco soy yo un visión Me estoy reventando los oídos Gracias, eh Por Dios Encima Atlántico Colombia O sea Es de Colombia Este chico, hermano Ya está, eh Ya está O sea Creo que hacer un video Con una manzana en la boca Va a ser mala idea Porque me voy a caer atragantando Genaro Y un bajo Carletti Narnia ¿Me puedes explicar ¿Por qué tenés esa cara, hermano? Yo estoy empezando a transpirar, hermano? No puede ser No, no, pero hasta ahora ¿Te dan cuenta? Miren Vi solamente cuatro videos Ni uno normal Ni uno puto normal De ideas con que sea Me muestren cómo saben hacer los pasos ¿Entendés? Gracias Isio-ba Ah, bueno Este chico lo sigo Este chico apareció en el primer video De mis suscriptores Bailan como yankees Es más De ahí lo apodaron El mano floja Porque yo lo dije, o sea Pero no hay publicación De este chico En la que no diga Que está en Durazno Departament ¿Qué? Ay, Diosillo Te amo, hermano Te amo Pero te voy a dejar de seguir Estoy tirando todo el jugo De la manzana Que gotea En el teclado Oh, este lo vi Este Oh 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 No, 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 no C y P dance Hermanas queridas del alma Se fueron a la ch** Se fueron a la ch** La coreografía es épica O sea, yo creo que si la practicaran El triple de lo que la practicaron Para que le salga tan flama como le salió Sería épico O sea, es que la parte que hacen así es muy buena Esa, esa parte así es muy buena, boludo Dios Y bueno, basta Basta Aarón López 1, 2, 3, 5, 9 No voy a participar en el Flamingo Star Challenge ¿Qué dijo? No voy a participar en el Flamingo Star Challenge No voy a participar en el Flamingo Star Challenge Aarón, ¿por qué? No me digas eso, hermano Es lo único que quería en mi puta vida Bueno, si no querés participar, no participé, hermano Pero, o sea, ¿por qué hacía un video diciendo que no iba a participar? O sea, what the fuck? Ay, Dios, qué feo que soy, hermano Hola, soy Fran y este es mi tercer Flamingo Star Challenge El tercero Bueno, eh, Pedrito, si ves este video, ponelo en tu video Y si no quiero Y si no quiero Bueno, a ver Depende cómo bailes Voy a decidir si ponerlo o no ponerlo Igual si lo estás viendo porque lo puse O sea En estatua Yom Hom No No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Este chico. Ay, no puede ser. Esto es real, mi reacción está siendo real, les juro por Dios. A ver, para el que no lo conoce, John Homi, es como John Swann, pero un poquito menos conocido. Bueno, bastante menos conocido. 33 mil seguidores, ven, yo ya lo seguía de antes, o sea, para que vean que es real. No lo puedo creer. Este chico, para que vean quién es, ya lo conocen, aunque no lo crean, ya lo conocen. Y es este. Es este. Es este, ¿se acuerdan? ¡Au! ¡Au! ¡Dios, Dios! No, 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 quiero ver ya, quiero ver ya esto Le voy a poner like, no puede ser que no le puse like a este video antes John Homie, a ver Ay, no puede ser, me estoy emocionando puta Es un puto negro yankee, ¿entienden? ¡Au! 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 ¡Dios! ¡Au! ¡Dios! ¡No! Chicos, tienen que escuchar mi corazón realmente porque, literalmente, escuchen, ¿eh? Bueno, no se va a escuchar una mierda No puedo creer, hermano, o sea, a ver, cuando yo empecé con esta tendencia de los yankees Nunca pensé que un yankee iba a terminar haciendo, primero que nada, una canción conmigo Y que más yankees después hagan bailes con esa canción ¿Entienden? O sea, a ver, ¿entienden el nivel de explotación de cabeza que tengo en este momento? No lo entienden, no, mejor que no lo entiendan Porque cuando lo entiendan los voy a tener que recargar a piñas por hijos de mil p*** ¡A todos! Ok, sigamos, no puede ser Ah, me olvidé decir que en la descripción van a tener un link que los va a llevar a una votación Y en esa votación ustedes van a poder votar a todos los que participaron en este video A todas las personas que aparecieron Bailando el Flamingo Star La persona que salga más votada antes del viernes que viene O sea, el viernes que cae, a ver Antes del viernes 24 Se va a ganar una historia de Jon Swag en su Instagram promocionándolo ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Bien! Así que primero miren todo el video y después recién voten O lo que quieran hacer, no sé Nico, Nicor, Landan Bueno, no sé ¡Oh! Este ya lo vi, ya lo vi Es épico Es muy épico ¿Cuánto tiene? ¿9 años? ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! No es muy bueno lo que da mucha... Acabo de escupir un pedazo de manzana Creo que lo mejor del video es la cara del nene mientras estaba bailando ahí súper concentrado Pero bueno, sigamos Basan.i Acá ya empezamos viendo a tres chicos Todos con gorra y preparados en una posición ¡Ojo! ¡Oh! El flow de cámara ahí ¡Oh! Pará, 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 pará Paremos un poquito Avantemos un poco los cantos Señora, basan y... Porque por lo que veo su foto de perfil Obviamente no es de ninguno de estos chicos Calculo que alguno de esos nenes Será alguno de sus hijos Y le quiero decir a usted, señora Que fue muy épico No épico ¡Epiquísimo! Oh, ok Little Durag Este es otro yankee No puedo creerlo ya No puede ser No puede ser No puede ser Este video también ya lo vi Obviamente no puedo evitar ponerlo Little Durag es este yankee Que acá lo vemos con una cara medio... Rara Y ya hizo un video O sea, esta persona ya hizo un video con John Swagg antes que yo Pero casualmente el video que hizo con John Swagg para mí Es el mejor video que tiene John Swagg en su perfil O sea, chequen esto Antes de ver este video, ¿ok? ¿No? Acá está Miren Dios santo Me da gracia cuando me veo en la cámara Porque hay un bofe ahí Y otro bofe ahí Que parece esos de Se busca de la policía Me cagué todo Nunca lo había visto hasta el final Otra vezicio A ver Durazno, departame ¿Ves lo que les digo? Siempre lo mismo, hermano ¡Vamos! ¡Vamos! Basta Joa González YouTube Acá está mi cover ¿Cómo tu cover? Y aunque seamos dos locos Nesto, ey Yo que me siento completo, ey Siento que quiero más Aunque lo tengo todo Sigo el camino recto, ey No pensás que no te quiero, ey Vos que en verdad no te miento Tomás Benítez 1 A ver Bueno, ya por la portada Me doy cuenta que el chabón Bueno, a ver Tiene Como John Swagg Zapatillas diferentes Un buen detalle Y por cómo tiene los brazos Ya este tiene pinta de que sabe No sé por qué Pero tiene pinta de que sabe No lo puedo creer Este chico es argentino Este chico es argentino 12 años Borra tapir La gorra de un tapir De pañordito Y un bajo tapir Un suscriptor normal quiero Uno solo ¿Por qué una máscara? No le sale tan mal, eh No le sale tan mal, eh Bueno, a lo que voy Con máscara no cuenta No, mentira Pizarrebro Bogotá Colombia Por Dios En este challenge participó Más gente de otros países De que mi propio país Hermano, ¿qué pasó acá? ¿Por qué todos tienen...? ¿Por qué todos usan máscaras? Está haciendo el baile de Wismichu Otro yankee QQQ.IG Flamingo Star No sé qué cosa Estamos entre otros yankees Por Dios, no puede ser Empiezo... O sea, cuando veo un yankee Automáticamente el corazón foco Vamos a ver A ver cuántos cedores tiene 15k O sea, el chabón es conocido Encima Oh, damn, damn No puede ser Hermano, ¿se dieron cuenta Que tiene puesta Una campera Gucci? Tiene puesta Una puta campera Gucci Viene el estilo que tiene, hermano Viene como le quedan Esas rastas O sea... Me hago gay, hermano Me hago gay A ver qué más hay Gold Chain Flamingo Star In Chi... ¿Cómo en China? ¿Cómo en China? Gold Chain Cuidame que es chinoposta Es chinoposta Es chinoposta Miren los coment... No me jodas No me jodas, no me jodas Me estoy esperando mal o no No puede ser No puede ser No puede ser O sea, a ver, pará Hay algo que... Se me está acabando la batería de la cámara Por Dios O sea, ustedes se están dando cuenta De la dimensión del asunto, ¿no? O sea, a ver Es muy notable No quiero herir sus sentimientos Pero es muy notable Cuando la gente de otro país Que está acostumbrada a esas tendencias Baila el challenge Porque es como que ya tiene Los movimientos muy... ¡Pah! A excepción de este Tomás Bianco Creo que era que, bueno Se fue la mierda Pero... Gente de China Gente de China Y me estoy muriendo de c... A ver, vamos a entrar a su perfil Falta que sea bailarín posta Oh, y mire ese estilo, hermano Mire ese puto estilo A ver Hoy, sí Baila Very Hard Se me tapó un oído Dios mío Más yankee Y también con las zapatillas diferentes ¿Qué mierda les pasa? Ghetto Twins A ver Dios mío Dios mío Logan Spindola Otro video estoy remaneja Bueno, al fin un argentino, hermano A ver Mirá, te doy un consejo Logan Deja de editar así los videos Por Dios Creo que lo que menos puedo apreciar Son tus movimientos, boludo Pero sí, se nota que sabés bailar, hermano Katana Buoy Jaketerinburg City ¿De dónde mierda me está mandando la gente los challenge? A ver ¿Dónde mierda queda Jaketerinburg? A ver, vamos a copiarlo ¿Qué mierda es esto, boludo? Jaketerinburg A ver Rusia Desde Rusia Es una ciudad del tamaño de mi ch*** Así No puede ser No, 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 no Les juro por Dios que no caigo No estoy cayendo en lo que está pasando Domi Aok Hola Pedrito ¿Por qué mierda tengo la mano así? No sé Pero bueno Eh Uh, alto Pero tú Te dejo mi video Ahora en Cuando termine de hablar No, ahora no, ahora no Espera, espera, espera Primero te quiero decir Que quiero aparecer A mí no me vas a obligar A mí no me vas a obligar A que te muestren el video ¿Me entendiste? Jodeme Jodeme por amor a Jesucristo Y la Santa Biblia Que te pusiste a bailar En un casamiento O no sé si serán cumpleaños de 15 Igual te banca Porque muchos lo pueden llegar a criticar Por hacer esto Pero el loco se animó Y se plantó Delante de un montón de gente Que no tiene la más puta idea De lo que está viendo Y bailó igual Porque se la banca Se la banca Flamingo Star 02 A ver Esa coordinación Esa coordinación De ta 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 Te la robo eh Épica Me gustó Me da gracia Porque parecen literalmente Soldados Entrenados por mí O sea es como que Ustedes esto Ta 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 Who is Lil Shicks A ver No sé si será De acá ¿De dónde es este chabón? Ay 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 Young boy Never knew hard love Ay Oh 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 Hermano Partió el pecho así que yo la paro Hermano La clavo La clavo hizo Pam 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 Pues Lil Jicks Hermano Lo hiciste muy bien eh Estás entre los que pueden llegar a A A Exactamente lo mismo Pino Inicio otra vez A ver Cuantos Flamingo Star Challenge hiciste A ver DURANO DEPARTAMENT Ya no me sorprende nada, nada No No por favor No por favor Gonzal Gonzavidal Para, 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 a ver como arrancó Arrancó como, está terrible, WTF, épico Miren eh No 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 No, o sea, hermano, a ver Gonzavidal primero que nada sos un yankee, o sea, hecho, o sea, sos un argentino No sé ni como describirlo hermano A ver, si el hecho que hayas clavado este pasito Es como Te amo Te amo Hermano, ¿Cuántos años tenés? Lo que va a pasar Ve, ve, cuando pasas a mi lado Quedo enamorado Adivinen Adivinen, sólo adivinen, de quién puede ser este video Te... Deicio, DURANO DEPARTAMENT La conche de tu madre Yo creo que mis suscriptores son las únicas personas que pueden llegar a hacer un Flamingo Star Challenge Primero, con un brazo quebrado Y segundo, con un hombre Martillando la pared en la habitación que están grabando, o sea Concha bien peluda de mi tío ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Concha bien peluda de mi tío La concha bien peluda de mi tío Lo peor de todo es que le sale bien, o sea Te quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer ese pasito? Yo creo que cuando termine este video Voy a salir odiando la canción Flamingo Star de tanto escucharla O sea, es Flamingo Harto ¿Qué? ¿Qué? Tyler Brian Ay no, pensé que era Roy Purdy, boludo No, 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 hermano Te juro por amor a Dios que pensé que era Roy Purdy, hermano Es igual, miren, los lentes, la gorra Tiene un Flamingo en la remera La zapatilla, o sea Flashe que era Roy Purdy No me jodas 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 Lo sabía Lo sabía No me jodas No me jodas Bata Dios mío Dios mío No puede ser Creo que es hora De terminar el video Flamingo Flamingo No me jodas